No, 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 no. No tengo internet, qué plan. No tengo internet. No tengo internet. No tengo internet. Hola, hola. Tenme un segundito, necesito conectar... Ahí está, no me dejaba conectar. Ahora sí, hola, Lidia. Hola. No veía mensajes, no nada. Pero ya, ya puedo ver, ya puedo ver. ¿Cómo están? Voy a hacer hoy, voy a empezar a hacer un trabajito que tengo pendientito. Es que necesito buscar la imagen que hice. Vamos a ver, vamos a ver. No veo comentarios. ¿Será que no hay comentarios? No sé. Hola, Febe. Me vine a conectar antes de que haga el sorteo. Digo, el giveaway del día de hoy. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver cómo nos va a ir hoy. A ver a quién le va a tocar el premio mayor. El premio mayor. Hoy voy a empezar a hacer un diseño nuevo. Chut. No puedo encontrar la imagen que guardé para este. Recent. No, recent. No, no, no. Ever. ¿Qué pasa? ¿Dónde puse la imagen? Chihuahua, hombre. Aquí debe estar. La voy a mandar acá a mi pantalla para poder verla porque necesito chismógrafo. No, no está aquí. ¿Qué plan? ¿Saben qué? Si no está aquí... Va a estar en el del iPad. Sí. Chuchuchuchuchuchu. Bueno. Aquí estamos. Ok. Hola, Susy. Hola, Celia. Hola, Wendy. Hola, Eva. Hola. ¿Cómo están? Hola, Denise. Muy bien. Ay, no sé dónde la puse. ¿Será que está aquí en el escritorio? No creo. No siente que cuando pierden todas las cosas que tienen... Aquí está. Ya la encuentré. Shhh. 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 Don't know. Será un don't know. Aquí tengo este don't. Esto lo voy a mandar a mi celular. Chair. Chair. A mi celular. para estar viendo como el Iphone, ahora sí, voy así, hola Yaritza, hola Nery, vengo a trabajar un ratito, va a ser literal un ratito, porque ahorita tengo que conectarme para hacer la promoción del día, hola Vivi, ¿qué voy a hacer hoy? Va a ser un vitral, va a ser un vitralito, más que estoy buscando los colores, vamos a empezar con el, vamos a usar, voy a hacer la capa, hola Karla, la capa la voy a poner color café, café fino y luego necesito un pastel, ¿dónde están los nuevos? Voy a hacer este, y luego con el, con este, estos dos, hola Janet, ok, y luego sigue amarillo, fino, y voy a hacer la barba, la voy a hacer color cobre, cobre, sí, ok, vamos a empezar, no tengo para, ah, sí tengo para el color, este es beige, vamos a ver qué color queda, si no, esto lo dejo pendiente, ok, vamos a empezar haciendo un vitral, a ver si sale, donde vaya quedando bien como en, entonces voy a utilizar Mopage, necesito una hoja para, poder estar haciendo, todo mi mugrero, todo mi mugrero, vamos a ver, aquí están todos los colores, todos los colores que voy a utilizar, son de monitas glitter, entonces voy a vaciar en una vasijita, tantito, epoxi, digo, yo sigo, todo el día he estado diciéndole el Mopage epoxi, malamente, las del curso se ríen tanto porque me equivoco, ni modo, así estoy ya, viejita, 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 ok, voy a empezar haciendo la barba, la barba la voy a querer y el cabello de José, la quiero café, entonces, voy a empezar poniendo mi Mopage, yo, que si lo dije bien, hola Maribel, hola Maribel, vamos a irle dando forma a este trabajo, te extraño Maribel, te extraño, oigan, chicas del curso, le puede alguien etiquetar este grupo a Priscila, que no sabe que existe este grupo, acuérdense que ya no está en ningún grupo, para que si quiere empezar a entrar y estar viendo, no nada más los cursos, sino que también puede haber los tutoriales que hacemos, como ven, alguien que me ayude a etiquetarla, por favor, miren, ahí va, vamos a irle, vamos a irle, vamos a irle, voy a poner la capa a Jose y la capa se la voy a poner color naranja es una capa ligera la que se pone no se pone mucho y tratando de no salirnos ese es para pasteles o no? es para los pavos si guárdala es para pavos pero guárdala allá afuera no lo voy a terminar ahorita chicas aclaro porque tengo trabajo tengo que irme al negocio y aparte tengo que tengo que hacer ahorita la entrega del otro premio miren ahi va que bonitos brillan ahi hola a ver hola felina como pego las lineas blancas michelle las lineas blancas es un vinil la imagen la tienes que hacer literal en lineas hola amelia reinosa tamaulipas tenemos una de matamoros ahora otra de reinos de mexico ahi estan ya se armó ya se armó ok ahora sigue esta parte de aquí que también viene a ser cafecita ahi 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 lo vamos a hacer en curso michelle no te preocupes es parte de nada mas que ahorita tengo prisa porque este es un regalo navideño lo estoy haciendo con el mopoche que seca muy rápido ok esa Maribel viene de gira artística viene a ver a quien no ha visto ¿verdad Maribel? a ver si no me saca Facebook por tararias lo sacan por cualquier cosa hola Judith miren ahí va quedando ¿verdad? voy a limpiar mi brocha porque pegué sobre glitter y no quiero manchar el siguiente glitter ok ¿qué dice? hola Judith otra vez hola Tris desde Ciudad del Carmen eso ya tenemos Matamoros Reynosa y Ciudad del Carmen muy bien muy bien y no consiguen no batallan para conseguir sus materiales allá chicas Laurita en Matamoros si batalla para conseguir cosas que estamos viendo en el curso y que ella no consigue fácilmente este este es el naranja Moraima es el naranja mira brilla bien bonito no Moraima creo que no ahorita averiguo ahorita que baja Moni le pregunto porque no sé según yo no un vitral Laurita mira Laurita Tris es de la Ciudad de México y hay otra de Reynosa ¿qué tal? y tú de Matamoros Moni lo blanco del Tumblr es double side no Celia es vinil hola Rubi tú me podrías ayudar a mandarle un mensaje a alguien de las de Tutors para que dejen entrar a Priscila por favor están pending este a ver si la dejan entrar para que pueda ver el tutorial porfas si es posible si es posible por favor ok ya acabé con este color le voy a tener que dar una segunda si yo vivo en el sur de México tengo que pedirle al centro del norte del país y muchas cosas por Amazon wow ok ahora voy a poner toda la capa que va la capa de la de María que va en celeste uy esto va a estar fácil de que se ensucie pero bueno o a lo mejor el celeste lo dejo hasta el final por lo visto voy a poner el azul más oscurito llevo en frontera y no consigo nada ahorita estamos fritos porque no nos dejan pasar exactamente ok vamos a poner parte del vestido de María con un tono hola Mari Carmen chau chau ¡Suscríbete al canal! Ok, ahora la parte de abajo, miren, ahí va diciendo, ahí va diciendo. ¡Suscríbete al canal! 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 es vinyl de Ima chiza vinyl todos los colores del glitter I thank you more Ima a mi también y más porque son gratis you're welcome Wendy vamos a poner el celeste oye Maribel donde me dijiste que encontrabas los vasos puede ser en Tumblr Epoch Fine como se llama? Maker Flow donde hay ahorita no se si va a ver Maker Flow Buena la quinta ¿Qué es tu mente? ¿Qué es tu mente? ¿Qué es tu mente? Quisimos Quisimos ¿Qué? 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 Gracias. 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 Mami, están preguntando que si Cyber Monday y Black Friday ya salieron. Le debieron haber salido. Si alguien pidió micas y o secadores de termos, se está tardando un poquito más porque son hechos individualmente y al momento en que lo piden, y pidieron mucho, y las micas también son empacadas individualmente, pero todo debe salir, todo tiene que salir, todo va a salir, tu orden te va a llegar completita, ahorita voy, Bueno y cuando vamos a empezar, Maribel, hola Alba, Laura este se va a dar en curso, no te preocupes Laura, paso a paso, desde un principio, que bueno, tengo tres, estamos esperando, está quedando hermoso, si, la verdad si me gusta, saben que, espero que mi mamá no esté aquí, pero es un regalo para mi mamá, mi mamá es coleccionista de nacimientos, y tiene, no sé, 400, 600, no sé cuántos, todos son miniatura, entonces su sala es una gran exhibición de nacimientos, y obviamente no tienen un vaso y se lo voy a regalar, está recogiendo, recogiendo un poco, y me dijo que tengo que ver el libro, Ah, ok, gracias Alba, yo ordené mi caso, no te preocupes, Wendy, van a salir, van a salir, no, pero este no es para el lunes, cálmate Michelle, cálmate, gracias Fuji, gracias Alba, los colores todos son de monitas glitter, gracias por su gran esfuerzo, esperemos paciencia, gracias Mary Carver, love you baby, ok, estamos de acuerdo que vamos a tener que dar una segunda capa, ¿verdad? Voy a empezar a aplicar amarillos, ahora, entonces cierro celeste, porque quiero que se seque súper bien cada color, para aplicar segunda capa, gracias Tati, gracias. No olviden, ahorita, terminando de aquí, se conectan al Facebook Live de monitas glitter, para poder hacer el sorteo de allá, porfis, porfis, bueno, la que quiera, el gigaboway, perdón, me regañan cuando digo sorteo, para mí es un sorteo, parece un giveaway, luego se enoja Facebook, Marlene, el, el, de este lo conseguí, son imágenes de Facebook, pero lo convierto, lo rediseño, lo, lo rediseño en mi iPad, a que sean líneas, porque no lo, no viene como línea tal, al menos no lo encontré yo, y yo necesitaba un nacimiento, entonces, gracias. 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 La primera vez que hago esto, eh, no crean. Estoy averiguando. no sé no, can I print those white lines in a printer then I use my vinyl transfer tape to do, here we go, have I print it and then print it I don't think so, Alban if I understand well, I don't think so, but all that, all that is, how do you say? do de de atinarles de aprender, o sea, de practicar, puede ser que te puedo decir muy bien, muy bien, gracias No puedo hacer eso porque no me batallé para ponerlo porque no queda perfecto entonces no te puedo dar algo que no vas a poder ponerlo bien tuve que cortar aquí manualmente o sea no está perfeccionado yo porque me aloco y me obligué y le puse cintas de más y luego a mano entonces no está el archivo no está para venta ¿Qué pasó Rubi? Hola chulita chulita linda mira qué bonito nombre Gracias chulita desde Panamá ¿También haces tumblers chulita o nada más te gusta ver? No lo abrí No lo abrí Sí, sí Rubi Sí Si estás aquí en el tutorial sí Hola Jenis Ok chulita qué bueno Ok ahí va miren ahí va agarrando Vamos a pintar el pecho bueno la camisa mejor dicho Sí Rubi Sí Pero así mira un detallito nada más mami nada más un detallito para que no no se pase de más Ahí va miren No voy a poder terminarlo todo porque me van a faltar ¿Qué pasó? Me van a faltar los colores de la cara no tengo color carne voy a tener que ver qué hago Ok esa es cara mano este también es celeste Gracias Gracias Tris Gracias Tris ¿Qué color era este? Ok ¿Qué hora son? Ya va a ser hora ya nos vamos Ok y luego esta es la mano estoy acá Y luego esta a la mano Uh Unulito Hola Adi, presento a Merda Museo, esta preciosa, gracias Alba. Hola Adi, presento a Merda Museo, 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 presento a Merda Museo ¿Qué es esto? ¿Lo viste, Cecilia? Digo, Celia. ¿Qué es el nombre de tu compañía de glitter? Monitas Glitter, Melody. Monitas Glitter. En Etsy. Ahorita vamos a tener el sorteo y el giveaway de una de ustedes. Va a llevarse un premio y vamos a ver qué descuento sacamos hoy para la tienda, para todo el día de hoy y mañana. ¿De dónde es el glitter que estoy usando? De Monitas Glitter. Es de nuestra compañía. Monitas Glitter. Quedó muy transparente. De Monitas Glitter. Voy a etiquetar. Déjenme ponerle la tienda ahí para que no batalle. La tienda hoy, todavía antes, antes de que yo me vaya de aquí, la tienda tiene... Ay, ¿dónde está mi...? Oh, my God. Déjenme lo pongo acá. Todavía, ahorita en 15 minutos, me salgo de aquí para irme a hacer el giveaway. Y todavía ahorita tiene el buy one, get one. Así es que pueden aprovechar antes de que vaya y lo cancele. Déjenme lo pongo aquí. Buy one, get one. Oh, my God. Oh, my God. No puedo. Copiar. Paste. No me deja. Hi, Selene. Paste. ¿Alguien que pueda poner la tienda? Hi, Jackie. Ahí está. Monitas Glitter, pero el link... ¿Alguien que pueda poner el link? ¿Qué crees? Ya me llegaron... ¡Eso, Jackie! ¡A trabajar! Ah, buenas noches, Jessy. Hola, Cris. De nada, Cris. A veces se nos olvidan unas cosas, pero siempre salimos ganando. Bueno, y me llevo todas mis glitters. ¡Wow! Está me dice... ¡Gracias! ¡De nada, Febe! ¿Qué te puedo decir yo si aquí los tengo atrás? Y ya me quitaron. Me los quitaron. Muchos. Por tener más glitter. Ojalá no este... Ojalá. ¿Tienes especial de glitter? Sí. Todavía 10 minutos más. Adi, 10 minutos más tienes para hacer pedido. Es buy one, get one free. ¿Esa es mi página, Yaritza? Ah, sí. Ahora sí, esa sí. Ay, dije yo, ¿cómo? La voy a fijar. Ahorita está buy one, get one free. Ay, gracias. Toda la etiqueta. Gracias, hermosas. ¿Tienes especial de glitter? Sí. ¡Hola, Lori! Oh, my God. Fueron muchas. Gracias por ayudarme, chicas. Ok. Vamos a seguirle tantitito en lo que nos tenemos que mover. Ok. Ahora, chicos. Ahora, necesito poner del mismo tono variedad aquí atrás. Ups. Yo no usé el cupón. ¿Por qué no? No. Maribel, no hay cupón. Te lo da automático. No es con cupón. You don't need it. Moni, ahorita te voy a mandar un mensaje. Tengo algo con... Ok. Sí, Jackie. Mándamelo. Este verde. Mejoros. No es con belief. Tengo algo que te llamamos. Adiós. Bueno. Entonces, ya Persona, voy a mandar un mensaje. está bien está bien es lo mismo no pasa nada voy es este tamaño 1.7 esos son los que están en oferta 1.7 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 2.7 1.7 2.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.7 1.7 2.7 No hagas los trozos chiquitiquitines, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, copy, this is the Facebook that when I'm going to do the tutorial right now, the giveaway, the giveaway, so I give you two minutes to go ahí está, fijado, ahí está, Daisy, ahí está, that's the Facebook that we're going to use right now, okay, y aquí ya lo están viendo, no te preocupes, okay chicas, este, vámonos, este, vámonos para poder entrar al otro y hacer el giveaway, gracias, gracias por acompañarme, miren, miren que bonito quedó, I like it, thank you, bye bye.